Miércoles de ceniza, queremos iniciar este tiempo de cuarenta, la conversión es un momento para ponernos en relación con Dios, en relación con nosotros mismos, en relación con nuestros hermanos. Con la imposición de la ceniza, para la fe católica inicia el tiempo de la cuaresma, el camino a la pasión, muerte y resurrección de Jesús. La cuaresma, un tiempo para prepararnos a celebrar la Pascua. Dentro del mensaje bíblico, el año litúrgico se concreta en la frase, convertido y cree en el Evangelio, expresión que invita a la reflexión sobre la conversión, sobre todo en estos tiempos violentos, donde se hace un llamado al arrepentimiento y la reconciliación en la sociedad, de acuerdo con el párroco de la Catedral del Carmen, Gerardo Santaraín. Volver a Dios, creo que este es el gran problema ahorita de nuestra sociedad, nos hemos ausentado de Dios, lo hemos echado fuera de nuestras vidas y mira que mundo hemos hecho. Entonces, volver a nuestro Señor y volver a su camino, volver a los hermanos y valorar otra vez la vida tan devaluada ahorita. Incluso, el escaso apoyo ante la marcha realizada en favor de la paz, el pasado 13 de febrero, reflejó la falta de unión entre el pueblo. Hace falta manifestar toda obra de caridad, toda obra de amor al hermano, es el momento de hacerlo, es el momento de hacer el bien. Realizada con palmas benditas, del domingo de Ramos anterior, y hojas del Evangelio y estampas de Santo desgastada, es como se hace en la ceniza, la cual es impuesta sobre la frente coronilla de los fieles, en un simbolismo de muerte, de humildad y penitencia, misma que invita el ayuno cuaresmal, el miércoles de ceniza y viernes santo. Además de no ingerir carne, aunque en este aspecto la iglesia señala que se puede suplir la abstinencia de carne por algún otro sacrificio, como realizar alguna obra de caridad o de piedad. Siguen existiendo los mismos, no restricciones, estos mandatos, signos de penitencia, de hecho la iglesia nos pide que hagamos penitencia todos los viernes, no los viernes de cuaresma, muy especialmente el miércoles de ceniza y viernes santo, se nos pide ayuda y la abstinencia de carne sigue siendo, no se ha derogado. Puede cambiar la abstinencia por otro tipo de sacrificio también, no hay problema ahí con la iglesia en eso. No, además ahorita creo que el pie está más caro que todo, bueno y que come carne también. Decía un santo que la máxima penitencia es la vida común, entonces la convivencia bonita con tu hermano y tratar de evitarlo, o sea, la penitencia de moderarte y de no atropellar a nadie, ¿verdad? Con la imposición de la ceniza, para el catolicismo guarda un sentido de fragilidad, de recordar que somos polvo y en polvo nos convertiremos.